Bueno, exitoso el balance para este año, este es el primer acto que hacemos del cierre. Empezamos en el Bolsón, ahora vamos a Dinahuapi, seguiremos en Fernández Oro, Beltrán y Río Coronado finalizando la semana. Este es el segundo año en que tenemos a las cinco aulas talleres móviles y ya llevamos alrededor de dos mil personas capacitadas. Así que es totalmente exitoso. Bueno, una de las cosas que llaman la atención es la elección de las capacitaciones de acuerdo a la zona en la que van. ¿Quién hace la selección de las propuestas? ¿Quién los propone? En la provincia tenemos cinco aulas talleres móviles con diferentes ofertas. Está la que estuvimos acá de reparación de motos, de motores de motos y de autos. Tenemos soldadura, refrigeración y climatización, energías renovables y gastronomía. La decisión es gestión entre el municipio y el Ministerio de Educación con obviamente la ministra Mónica Silva. Y después, bueno, toda la instalación y el resto en conjunto con el Consejo Escolar, eso lo armamos. Bueno, ¿cuántas horas de clase implican estos cursos en cada una de las sedes? Y tenemos cinco horas semanales cada curso. Se van rotando y por lo general lo ideal es que esté abierto desde la mañana hasta la tarde, tratar de usarla a full. Bueno, ¿qué expectativas hay para el año que viene? ¿Qué cursos continúan? ¿Qué cursos se agregan? Y ahí el intendente está hablando de soldadura, que es la más próxima, la tenemos acá en Dinahuapi. Entonces la idea era rotar las aulas, traerla de soldadura para acá y llevarla de motos a Dinahuapi. Bien, ¿cuántos alumnos se pueden inscribir? ¿Dónde se hacen estas inscripciones? Las inscripciones las trabajamos con el municipio o con el Consejo Escolar, pero principalmente con el municipio. Entonces las inscripciones se hacen allí en algún lugar en particular. En la oficina de empleo, sí, por lo general ahí. Bueno, ¿cuántos docentes están trabajando actualmente y cómo continúan para el año que viene? Bueno, en este aula taller móvil tuvimos a Carlos Sánchez y Agustín. Carlos daba la refacción de motores de motos y Agustín la de auto. ¿Agustín, apellido? Logos, no acuerdo. En ellos eran los que estaban a cargo de la capacitación entonces. ¿Cuántos alumnos en total en la provincia se han podido recibir justamente en función de esta modalidad? Solo este año alrededor de mil personas tuvimos capacitaciones. Cada tres meses van rotando, entonces recorremos la provincia con las cinco aulas y están tres meses en cada localidad. ¿Están que podría incrementarse esto para el año que viene? Sí, seguramente. Sí, lo más tedioso es el tema del traslado. Eso es lo que nos lleva más tiempo, pero después el resto funciona de diez. Gracias. 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 Gracias.